Chiquillas lindas, no se imaginan a quién pillamos tratando de pasar piola entrando a Canal 13. Les daré una pista. Es francés y se fue más o menos en mala del ex canal del Angelito. Mmm, sí, es él. Estamos hablando del ex jurado de Masterchef, Yannidin. Nuestros ojos intrusos están por todas partes. Y así fue como sorprendimos al panelista del Muy Buenos Días con las manos en la masa. Porque, ¿para qué estamos con cosas? La visita de Yannidin a su ex casa televisiva es muy sospechosa. Lo mejor de todo es que lo pillamos tantito. Pero, ¿será que este cabro querrá volver al 13? ¿Qué estoy haciendo aquí en el 13? A saludar. A saludar a mi compañero. Nada más. Ah. No hay mucho que decir. Solamente un saludo a mi compañero cocinero aquí. ¿Y no te gustaría volver? No, estoy muy bien donde estoy, ¿no? Súper bien. Vengo en buena onda, solamente a darle un abrazo a todo el equipo que conozco. Al parecer, el Franchute Cocoroco y su ex compañero de jurado de Masterchef, Chris Carpentier, limaron las presas y las pataletas ya son parte del pasado. Miren, si hasta nos contó que andan de lo más amiguis. No, de verdad fue un... quizás se siente un poco así molesto por quitar el proyecto, pero más allá de eso, nada más que eso. De verdad, no hay ningún rencor, ninguna cosa mala onda. Nos vemos, vamos a comer juntos. No hay nada, nada, nada. Fue quizás el momento así preciso que... dolió un poco, pero siempre es para mejor, se dice. Muchas niñas para las que les gustaría volver a ver a este Franchute Cocoroco en el estelar de Cocina del 13, tendrán que conformarse con lo que hay, que es el otro talentosísimo chef, Sergi Arola. Si hasta el mismo Jan le tira flores. Sergi Arola, se llama El Chiquillo. Muy bien, es un... de verdad, es un chef de alto nombre en Europa, con mucha estrella Michelin, como se dice. Pero es un profesional verdadero, es lo más importante, entonces de verdad, es la persona adecuada para estar en este programa. Te lo aseguro. Pero por nuestra parte, nosotros seguimos teniendo el beneficio de la duda. Y seguiremos sospechando sobre esta visita. ¿Y tú? ¿Le crees a Janivin? Oye, oye, estoy preocupada. ¿Qué, qué, qué? No será que este caballero nunca fue francés, Janivin? No. ¿Por qué? Nos embarraron en el ojo de nuevo. Porque de hecho yo no me llamo Jennifer Wagner. Me llamo Genoveva Muñoz. Dice él, este Sergi Arola, dice, tiene un restaurante con tres estrellas Michelin. No se dice Michelin. Ah, bueno, francés, sí. Oye, Ale. Algo de Chile no agarra. Sí, se dice Michelin. ¿A dónde? ¿Se dice Michelin solo numático? Sí, se ha morado en dos. Este es Michelin. Este es Michelin. Oye, la respuesta. ¿A qué vienes al 13? A saludar. A saludar. Oye, yo encuentro... No se agraje. Se llama Lobby. Le encuentro una parte de respeto y lo digo por el equipo, ¿ah? Que no le pongan subtítulos cuando habla Janivin, que no entendimos nada. En el momento cuando pondimos algunos verbos, es importante poner subtítulos. Y segundo, ¿no además habrá un repechaje de chef? De repente hay un repechaje de jugado y ahí como que... En una de esas, ¿quién sabe? ¿Habrá recibido una invitación para un programa estelar que parte el 30 de marzo? ¡Oh! ¡Nathalie! ¡Vamos con el Hilsen! Hilsen Valenzuela dice, y si lo están invitando a la nueva temporada de Vértigo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! A Willy Cruz. Oye, qué buena idea. Sería buenísimo volver a verlo en Canal 13, pero yo creo que fue hacia el lobby. ¿Quién no se ha ido a tomar un café alguna vez a algún canal? Yo nunca. Yo nunca. Yo cuando era niña vivía tomándome café para que me descubrieran. No creo que sea eso, Nati, pero tiene... Sí, que ellos faltan cuánto, una semana para que parte el programa de este nuevo Switch. Ya está la promoción. Que no hay del Switch, el Switch es que le va a buscar pareja a los padres. Ya está la promoción al aire. Ya está la promoción al aire, justamente este programa especie de docu-reality donde va a estar Jan. ¿No le llamó la atención, lo conversábamos mientras veíamos la nota con Lale, con Osvaldo, con la Klaus? Hay una cara, Nati, no la vimos. Ok. No, todos la vimos, pero estábamos hablando con ellos. No, Rubén. Es que el que más compañero nos está acusando al aire. O sea, esa cuestión no se la vi. Si lo vi, lo estábamos conversando con ellos. No, no. Hay una parte donde nuestro periodista le pregunta por Chris Carpentier. No la vi. Sí. ¿Cierto? Si había... Y él dice, muy buena onda. Y dice, yo no sé si mis oídos me están dañados después del fin de semana. Pero hay una parte donde Janine dice como, no, o sea, un poquito de rabia al principio por quitar el proyecto. No sé si tomaste vos en off el peso de esas palabras que da la impresión que con esas declaraciones, Robertito y Toito, está diciendo o dando la razón de la información que entregamos acá de que el matinal en un principio era para Chris Carpentier. Yo no sé si fue eso. Oye, estamos tan conectados, chiquillos. Oye, quiero poner esto. Estamos tan conectados que tengo la repetición de las declaraciones, pero solamente en esa parte. Pero además, quiero pedir música del paparazzi más fuerte y echar abajo de inmediato, Rússia Roca, la teoría de que esté invitado al programa Vértigo. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Javier Puente, muéntenme por favor la siguiente imagen. Esto está congelado. Se ve a Janine van bajando, digamos, no tiene mucho trasero, pero eso es otra cosa. El análisis estético lo dejaremos para mañana. Pero allá abajito está el señor Enrique Marcelo Urrejola Salinas. ¡Ay, lindo! El de camisa a cuadros, un poco canosito, digamos, es el productor general de Vértigo. Así es. Que según podemos ver, en la cuña, está ahí al inicio y a la salida. Por tanto, a negociar para Vértigo, difícil. Porque ese negocio, ustedes saben, con Marcelo Urrejola, ¿o no? El del lado del tal y el Santana, si no me equivoco. Además, no hay ninguna posibilidad de que haya estado negociando. Era para Carlos Dujer. Pasó y lo saludó, o sea, ni siquiera habían conversado antes. Porque si no, no los hubiese saludado, pero pasó y le hizo así. ¡Qué buen punto! ¡Buen punto! ¿Qué estará haciendo? Y no, no, y no los saludó. ¿Y abrazo a? ¡No! ¡Ya está teniendo! ¡De hecho, el mío, el mío, el mío, solo le pegó la lukea por el rabillo de la izquierda! ¡Dala, está pujentita, mi colega! ¿Qué dice? Dice, el chef está cada día más chilevisado. ¡Explico él! Dice Jenny. ¡Oye, no es Michelle Ibe! Que de repente hay gente que se la ha dado. Es muy internacional que a veces no son ni tanto. No, yo, 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 yo. Yo distinto. Te acabo de dar a la noche. No, no. Yo de verdad. Ah, ya todo esto me equivoqué, pudo corregirme al aire. El programa no se llama Switch, se llama Match. ¡Vaya, Match! ¡Pero, perfecto! Es un problema... Match. Es un problema de CH. Un mínimo problema. Él no era Yannine, era Coco Pastigo, pero es un problema bien... Yo creo que, o sea, vamos por parte, los que lo dije anteriormente. de Cisamorano, en tres, cuatro días puede hacer y hablar como mexicano, yo creo que es el chiste que lleva harto tiempo para poder ser chileno. Lo segundo, decirle a alguien que el chancho ya está tirado, ya ha decidido por irse al muy buenos días a todos, ya no creo que pueda volver. Yo creo, eso sí que... Muy buenos días, hombre. Es la misma... Vuelva a decirle buenos días, pero el chiste, se está creando de cambiar la cuestión, es como que nosotros le pongamos intrusos y le sacamos la ciencia y no va a ser lo mismo. ¿Cuánto está? No hubiera sido... No hubiera sido que le invitaron a un capítulo especial de Masterchef, de repente donde invitan a Artochef para que evalúen, por ejemplo. Me gusta ese. Si hay buena onda y todo, ¿por qué no? O quizás hay un cumpleaños de algún chef que no está en el aire, porque quieren hacerle como una sorpresa. Pero yo digo que es sabroso, igual, volver a que se junte Cartentier con... Yannine, ¿se acuerdan que ya estuvieron en un evento de chefes, esos que se ponen como con momos, con las cuchadas... Y ellos se van a tener sabroso. Se dice Roberto, tengo la respuesta a la pregunta que se manda a Roberto. A ver, quiero saber, ya. ¡Quiero saber, quiero saber, señor! Porque estamos en condiciones de afirmar... Yo no, estoy en condiciones. Acá, ahí... Pónale redobleta, ponle Marqueline Roldán. ¡Vamos, váyase más adelante! ¡Vamos, váyase más adelante! ¡Vamos, váyase! ¡En el próximo del partido! ¡Vamos, Marqueline Roldán! ¡Vamos, vamos! ¡No,jecto... ¡Para este marco! ¡Vamos, que se puede! ¡No, shift! ¡Vamos todos para adelante! Esta camisa no estaba como siempre... Espérate, espérate, espérate. Basta la pausa, que está cambiando los zapatos. Gracias. Espera. Ya, ahora sí. Estamos en condiciones de asegurar en este programa que la visita de Jan, Ibn, Iván y Bob Bumbur tiene un sentido más allá del ir a ver a tus compañeros. No, estamos en condiciones de asegurar... Lo voy a cortar al tiro porque intento... Ya, 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 por favor. ...de que Jan y Ibn... No pongan una pausa comercial. Este año, 2017, vuelve a la pantalla el canal C. ¡No! Esta sí que es exclusiva, señoras y señores. Querían parándula. ¡No, por favor! Ahí tenéis parándula, carajo. Cuéntame más. No puedo, no puedo seguir. Necesito hacerte vivir. Rusia loca, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Déjenme fuerte! Dios mío. El baile celta. El baile celta acaba de fallecer en vivo y en directo. Dios mío. No, 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 no puedo jugar en este momento. Es un baile celta. ¡Vamos, Jens! ¡Ay, no, qué miedo! ¿Vaile celta? ¿Cuál es el baile celta? Yo voy a ver por acá. Ahí viene, ¿ves? ¡No, no, no! ¡Vamos, Jens! ¡Me está empadrando! ¡Me está empadrando en esta celta! ¡Vamos, vamos! ¡Se va bien! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! Y gracias a Jenny por todos estos años! Gracias, Jenny perjuela por todos estos años! La televisión se es libre de Jenny. Fueron 20 años entre a la conventions. Y... ¡Ah! ¡KY mach0! ¡ENI vuelve! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jenny? ¿Dónde te puedetor? ¿Dónde está? ¿Dónde se va a salir? ¡Sí, venga! Pero espera, mientras vuelve la Jenny... ¿Dónde te pairan? ¡Dónde te pairan! ¡Ahí viene! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¡Aquí se te va con la traducción! ...que tal vez nos traiga el psicólogo, sería bueno tenerlo de repente... Oye, nosotros decimos que estamos en condiciones de asegurar que efectivamente... Es que lo que creo, Michael es demasiado. ...regerés, tú lo vas a ver en la pantalla de Canal 13 de Nathalie Chile. ¿Cómo? Porque efectivamente, la teoría que deslizó Roberto es cierta. Él, pero no ahora, en el mes de febrero, grabó un capítulo especial de Masterchef. ¡Wow! Donde efectivamente él vuelve a la pantalla de Masterchef solo por un capítulo. Entonces va a cobrar el chip. ¡Vuelve a la pantalla de Canal 13! No hemos mentido, pero vuelve por un capítulo. ¡Ah! Probablemente... ¡De vuelta el baile, C! ¡Un aplauso para el Tato, Michael! ¡Un aplauso para la locura de Jennifer Warner!